Este es pelotudo ¿Qué pasa? Bueno, arranca el vlog ¿Qué onda? ¿Cómo va? Acá estamos ya en el aeropuerto para partir a Finlandia Tenemos escala primero en Dinamarca, Copenhagen Así que nada, son 3 horas de vuelo hasta Dinamarca El gui ya despegó, creo Así que nada, lo vamos a ver ya ahí en Finlandia A las 2, 1 de la tarde Casi 3 de la tarde en el día A las 14.55 Y bueno, a las 7 tenemos torneo Bueno, 8 en Finlandia ¿Por qué es una hora más? Sí, una hora más Entonces tenemos torneo La skin de la FCS No es muy importante Pero vamos a jugarla por jugarla Y ya mañana tenemos el partido de hockey Y vamos a una banda de cosas más Vamos a ir a poner perfume Y esto van a irme ya a la puerta Pero si el avión no va a salir Hasta que estemos todos arriba Estamos en el free shop Estamos haciendo un poquito de tiempo Para ir a la puerta Ya tenemos la puerta en la K79 Vamos a ir a cherear un poquito de perfume ¿Qué perfume te va a poner vos? Nada, yo le soy fila al mío ¿Cuál es el tuyo? El One Million One Million Yo me voy a poner el que venga El que encuentre primero Voy a perfumar a ver si ligamos ahí en el avión a alguien Nos ponemos el de vos Este me gustó Este individuo acá se acaba de robar Medio litro de perfume ¿Cuánto fue? ¿Medio litro o medio litro? Ay, que se me cae el bolso Bueno, ¿vamos a la puerta? Sí ¿Acá? 79 79 Bien La historia de mi vida es siempre la misma Camino solo Porque lo voy a un ritmo mucho más rápido Que el resto de mi familia Entonces siempre soy el primero que te llega a todos los lugares Mientras los otros van palomeando por el aeropuerto Por cada lugar que estamos Siempre hay uno que camina más rápido Y otros tres que caminan muy lento Pero bueno, estamos a tiempo así que no pasa nada Imagínense lo grande que es el aeropuerto Dato no menor, hace poquito salió una noticia Habían detectado 150 personas o 180 personas vagabundas O sea, sin ahogar, por decirlo así, homeless Viviendo en el aeropuerto de Baraja Imagínense lo grande que es para que de repente se encuentren con 180 personas viviendo en este aeropuerto Es muy grande, es gigante, no es el más grande del mundo Pero es uno de los aeropuertos más grandes de Europa Al que vamos en septiembre, que es Fort Worth de Dallas Ese es gigante Y no sé si pasamos por Atlanta Ese es más grande aún todavía Pero lo que tiene el de Dallas Y se van a acordar por lo que estoy diciendo hoy Lo que tiene el de Dallas Es que tiene todo el tren En vez de tenerlo subterráneo Lo tiene por afuera Tiene como un aro por afuera Entonces te das cuenta la magnitud y el tamaño del aeropuerto Es una cosa estúpida Pero fíjense que este también es muy grande Miren para atrás y miren hacia adelante Y esto es solo parte de una de las terminales de cuatro que tiene Yo no sé si han elegido la mejor frase para hacer una publicidad de esta gente Destino final Igual que en la película que se cae el avión Marketing menos 10 Bueno, ya subimos al avión Al avión más difícil, como me dice mi papá Ya subimos Claro, porque nosotros estamos sujetos a espacio Siempre nosotros subimos si hay espacio en el avión Por eso viajamos gratis Pero, pero en este caso el avión estaba en color amarillo No es rojo, pero es amarillo Quiere decir que va bastante lleno El próximo avión que tenemos que tomar Que es el de Copenhague a Helsinki Ese está verde Supuestamente no va casi nadie en el avión Entonces tenemos espacio de sobra Que el Guille ya está viajando Ahora ya está en el avión Que está haciendo Barcelona a Amsterdam Y después tiene que ser Amsterdam a Helsinki Y como le dijimos antes Hay que rogar que no pierda la conexión Porque dice que tenía miedo de perder la conexión Dice que, o sea Dice que se podría llegar a perder Pero le dije que mire la pantalla y ya está Sí, que abre el mapa Como en el Fortnite Así que nada Cuando lleguemos Vamos a prender la GoPro Y le vamos a mostrar Sí, yo creo que prendemos Yo creo que prendemos ya directamente en Copenhague Cuando estemos aterrizando en Copenhague Y ahora vamos a aprovechar a dormir un poco Porque nos hemos levantado muy temprano Así que nos vemos en un rato gente Estamos en el aeropuerto de Dinamarca En Copenhague Aeropuerto ya conocido Hemos venido Esta es la tercera vez que venimos Venimos para el mundial de Para la Master de Valorant Para el mundial de Fortnite Y ahora escala a Helsinki Pero ¿Qué pasó? No hemos grabado nada Recién ahora estamos grabando Que estamos un poquito más tranquilos Porque el señor se olvidó La mochilita Arriba del avión del que nos bajamos Y tuvimos que andar corriendo para todos lados Sobre todo ella Estuvo corriendo para todos lados Para conseguir la mochila Porque si no perdíamos el vuelo Y perdíamos la mochila O recuperábamos la mochila Y perdíamos el vuelo Bueno, no sé En fin Paloma Che, no puedo creer A quien acabo de ver ¿A quién acabo de ver? ¿Te acordás la chica esa de De Venom La japonesa Esa que está en el No ¿Por qué? ¿Mi pelotría? No sé Porque no sé quién es Ah, si hemos visto Venom No sé quién es Bueno, acaba de ver a Venom Eso es lo que hice Estamos camino a la puerta La puerta es la A18 El Frank está convencido Que acaba de ver a una actriz de Venom Se lo van a ver Mira, editor Pone la imagen De la chinita Que ayuda a Eddie En el kiosquito La chinita Venom Ah, la señora Esa La señora Pero nada ¿Cómo sabes que? Era idéntica Tiene la mancha Que ella tiene Ah, ¿sí? Sí Bueno, puede ser La marca de nacimiento Estamos caminando En el cinquillo Y entero Comido para todos lados Yo no lo sentí Sinceramente Hombre, ¿qué? Él lo sufre mucho Y es que desde que soy papá Cuando viajo con él Me da un poquito de cosas Porque bueno Porque viajo con él Y porque no quiero mucho Y me da cositas No voy a ver a Guille Voy a agarrar las pelutas Y lo voy a ir así como le dije En llamadas Pero ya salimos Está re hypeado este De conocer a su dúo Y de empezar toda esta aventura En Finlandia Ahora cuando veamos a Guille Vamos a grabar Y lo van a ver Y lo van a conocer A Michukinuni No me acuerdo muy bien El nombre exacto Pero Finlandia Es conocido como El país de los 10.000 lagos Algo así Y es muy fácil de entender Miren Y también es el país más feliz del mundo Porque ustedes no saben Cómo son las presiones Acá en Finlandia Acá en Finlandia Aparecen mansiones Después investigan un poquito Está bueno saber Un poquito de otros países Y conocer Un poquito de su cultura Nosotros vamos a tratar De mostrarles muchísimo En estos videos Así que Espero que los disfruten Miren qué bonito Ya estamos por aterrizar Qué bonito Bueno Vamos a aterrizar Cortamos el video Nos vamos un rato con Guille Acabamos de bajar del avión No Supongo que la mamá Ay Mirá Su mamá y la abuela Se tomaron otro bus Nosotros vamos en el segundo Voy a conocer el Guille No Por ahorrarse 10 euros Se van a complicar la vida Dale Camina Tenemos que ir a Rivals Exit En busca de Guille Acá Música épica En busca Bueno Toda esta parte Es donde el editor Agarra y lo hace Todo en cámara rápida Como que vamos caminando Por el aeropuerto A una velocidad De la luz Así Mira ahí está Ahí tiene una Está enfrente Al café Ese es ala Verás ¿Cuál? Alá atrás Está el Atrás de la islita Esta El que pone con el ledo La primera vez Exactamente A ver ¿Dónde está? Está por acá A ver El primero que lo encuentra acá Vamos a encontrarlo A ver A ver A mí me mandó una foto Es que no me dijo Ni cómo está vestido ¿No le preguntaste Cómo está vestido? ¿Cuál? El que está sentado acá Este pelotudo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pillo? No le gustan las cámaras Así que lo vamos a filmar mucho Este mirá Acá está Acá está Acá está Para que lo vean bien Ahí está Ahí está Ahí está Mari Mi esposa Mi suera El reencuentro El encuentro con Guillex ¿Y qué tal el vuelo? Bien ¿Bien? Yo estoy muy reventado No he dormido nada Ni nada Ah, está cansado Estamos todos iguales Todos dormimos dos horas ¿Se te movió mucho el vuelo? ¿Cuándo aterrizó? Bien Ah, este se movió un montón Este se re Ya se lo conté Se recompuso Bueno Ellas dos se van para Helsinki Y nosotros Nos vamos para las oficinas ¿Ok? Nos vemos Ya en las oficinas Estamos en el edificio Ense Estamos acá con Ramsu Eh, ¿qué tal? Hola, hola, hola Guille, que no le gustan las cámaras Guille ¿Qué es eso? Ah, ganamos la 6ª división En Finlandia ¿6ª división? Sí, tenemos los anillos Para eso ¿6ª división? ¿Vas a ver El mismo equipo Juntó hoy Ah, es un anillo de hockey Ah, es fútbol Ah, es un fútbol Ok, ok, ok Ah, left Ok, left Let's go Oh, my God Estamos llegando a las nuevas oficinas de Ense Todavía obviamente se están construyendo muchas cosas Están haciendo muchas cosas Pero Acá no se puede Acá no se puede estar con zapatitos Fíjense, están todas las zapatitas Hay que sacárselas Y en un rato les seguimos mostrando Pero ahora llegamos, ¿sí? Hello Hello Después seguimos con el video Y les vamos a mostrar todas las oficinas Así que acá se termina el primer día de viaje Acá se termina el primer día Ya tenemos a Toseo Ya tenemos a Guille Listo Cortamos acá que vamos a ir a saludar Chau Era mentira No se terminaba el video No se terminaba el video Un sneak peek De los chicos ya jugando Y ahora Sí se termina el video Chau Chau Chau